¡Hola! Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión, a un nuevo capítulo del programa ¿En qué sociedad vivir? Como siempre, el primer apartado es una pregunta en busca de respuestas. La pregunta a la que hoy vamos a buscar la respuesta, o una aproximación a la respuesta para ser más humilde, es una pregunta tan delicada como educación para saber y ser, o bien educación para producir y consumir. Hay una cierta protesta por el hecho de que se están recortando los presupuestos para lo que se considera servicios importantes de la sociedad, como la educación y la sanidad. Frente a los que están manifestándose diciendo recortes no, pues mi orientación que iré argumentando sería más bien lograr un cambio cualitativo que permitiese hacer recortes al 100%. Continuaré a raíz de escuchar las respuestas que hemos encontrado en la calle. Yo creo que los jóvenes tienen que estudiar y tienen que preparar, claro, que tienen que coger su futuro. Tienen que coger su futuro y tienen que coger su vida. Unos por una cosa, otros para otra. Para mi opinión, vamos. Evidentemente al saber, yo creo. Pues por la razón de que si no sabes, luego la economía... Saber de los alumnos. Para el desarrollo personal la sabiduría, pero los sistemas educativos normalmente a lo que tienden es a preparar gente para el sistema productivo que existe en ese momento. Conocimiento, la sabiduría, claro. Hombre, es que claro, es que dice un reflán que esa hora no se gana una hora. Claro, y esto con el tiempo irá revolucionando, ¿sabes? Cabe ir un poco más, cada vez ir un poco más, porque creo que para atrás no, que creo que vayamos. Pues yo creo que la educación es patética. O sea, por el hecho de que los chavales están perdiendo valores de todo tipo y yo creo que primero hay que darles ética y luego ya lo demás. El tema es la religión y todo eso está muy bien, la religión, la ideología, no sé qué, pero primero ética. Para mi forma es la cosa, primero ética y luego darle lo que sea, pero primero ética. Es horrorosa y se les cohibe y es... horrorosa. No, lo que se hace fundamentalmente es encorsetar a las personas en el tipo de individuo que le hace falta a la sociedad en ese momento, en cada nivel o en cada etapa de la historia, es un individuo diferente. O sea, llegar a ser uno mismo es una cuestión absolutamente personal, nadie te va a ayudar a hacerlo. Hombre, yo no lo sé porque no tengo hijos, pero por lo que veo en la calle con los jóvenes, la educación nos está potenciando, la urbanidad, el civismo, todo eso, más bien no. El dinero, ya sabes tú que el dinero es fatal. Claro, el egoísmo ese del dinero, ese es el egoísmo que tenemos en el mundo, porque es un egoísmo que tenemos los bancos y todo el mundo. Claro, y la economía, pues claro, yo creo que el dinero es malo, el dinero es malo. Hay que hacer una buena compañía, una buena cosa y tirar para arriba, tirar para arriba y a ver si podemos entre todos levantar el asunto un poco. Hacías formar personas, pues que es la base de la educación. Creo que lo principal es formar buenos ciudadanos, ya que vas a criar robots o personas, planteatelo de esa forma. Pero bueno, como vivimos en esta sociedad, van a ser robots. Hacia la sabiduría y hacia el conocimiento de la vida y saber desenvolverse en la vida y saber convivir con los demás. Luego ya cada uno, lo de la economía es muy relativo, porque hay quien se conforma con poco y vive bien y hay quien siempre desea más. Eso siempre ha sido así. Lo que es es una cosa y el deber ser es otra. Es decir, efectivamente la educación debería ayudar a que cada uno llegara a ser quien es, como diría Schopenhauer. Pero la realidad es otra. La realidad es que la educación tiende a fabricar trabajadores de una forma determinada que para lo que la sociedad necesita en ese momento, los alfa y los épsilon de un mundo feliz de Huxley. Bueno, de nuevo, respuestas que me temo que no representan promedio o no representan lo que la mayoría responderían, o quizás sí, si se les dices esta pregunta. Ahora me corrijo a mí mismo, porque el problema para obtener, o la cuestión clave para obtener una buena respuesta es formular una buena pregunta. Si las preguntas que se formulan empujan hacia contestar que lo importante es conseguir un buen trabajo, bien pagado, pues las respuestas irán en esta línea. Si las preguntas son del tipo que estamos formulando a las personas en la calle, son cualitativas y lo que hacen es plantearse un interrogante de fondo, profundo, sobre la educación, pues entonces resulta que aparecen respuestas que pueden sorprender. Porque, vamos, mayoritariamente, lo que he entendido es que se apuesta para la calidad, se apuesta para el conocimiento, para la sabiduría, que debería ser esto, pero uno ha apuntado que una cosa es lo que debería ser y otra es lo que es. Justamente una de las características de la sociedad occidental moderna es una adaptación cada vez mayor a lo que es, para arrinconar lo que debería ser y, sobre todo, que no se abra ningún debate sobre qué es lo que en realidad debería ser. Y ahí, de nuevo, un papel importante puede irse desarrollando a partir de la incidencia del movimiento del 11M, de los indignados, donde están empezando a surgir preguntas de fondo y, ojalá, que se genere un cuadro donde se pueda profundizar mucho más y se pueda convertir en una fuerza transformadora, el que la educación deje de estar orientándose y, encima, desgraciadamente, cada vez más hacia la producción y al consumo. Y, entre paréntesis, pues, apunto que esta sociedad es la única, de nuevo, la sociedad occidental moderna es la única que produce y consume. En las otras sociedades se hacen cosas y se usan, se comen, se beben, se bailan, pero no se consume comidas, no se consume bebida, no se consume música. Pues, esta sociedad es la primera que orienta todo, desgraciadamente, hacia la producción y el consumo. Y sería fantástico que hubiese todo un fermento a raíz de esta aparición de decenas de miles de jóvenes y de no tan jóvenes. En este sentido, una frase que he usado en la Plaza Cataluña estos días es que soy un indignado de toda la vida, o, por lo menos, desde la adolescencia. Y que había otras personas de edades similares a la mía que, con mucho respeto, pues, mirábamos de poder confluir con esta movilización nueva y que confío que vaya poniendo como un tema central el de la educación y abandonando cada vez más la orientación, el eslogan, la consigna de no recortes para orientarse hacia recortes al 100%, porque lo que se trata es de una formación, de una educación, de una dinámica totalmente distinta a la que se ha ido imponiendo a partir de la instauración de la modernidad. Y entramos ya en la segunda parte de cada programa, que es el testimonio. El testimonio de hoy nació a bastante distancia. Él se presentará, pero lo que quiero comunicarle, el televidente, es que me llamó a raíz de leer un artículo que saqué hace algo así como un año, que se llamaba ¿Pero quién quiere acabar con el SIDA? Y a raíz de la lectura de este artículo, pues, me llamó. Nos hemos visto en Madrid en un par de ocasiones y he aceptado hoy ser el invitado y el mismo, pues, se presentará. Filip, bienvenido. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, me llamo Filip, vengo de Camerún, del centro de Camerún, la capital de Camerún. Allí, bueno, estudié contabilidad tres años en la universidad y luego me puse a trabajar normalmente. Y resulta que trabajaba en la iglesia donde yo sigo hasta hoy. Yo, a un momento, trabajaba como responsable de los jóvenes, de grupos de jóvenes, de la iglesia evangélica de Camerún. Y después de dos años me hicieron... ¿Y en qué año sitúas esto? En 86, 96, digo yo. Y en 96, trabajé dos años como presidente de grupos de jóvenes de la iglesia evangélica. Y estamos hablando de un grupo de casi 700.000 personas. Y por ser presidente de ese grupo de jóvenes, a un momento me propusieron ser el presidente de la prevención contra el VIH en África. Y en aquel tiempo tengo que admitir que yo creía completamente en la tesis oficial del VIH. Y me puse... Es lo lógico, es decir, nos creemos lo que nos cuentan los especialistas, transmiten los medios de comunicación, respaldan los gobiernos y los hospitales, etcétera, etcétera. Yo me metí y empecé a trabajar, y lo tengo que decir, de todo mi corazón, de toda mi alma, sabiendo que estaba haciendo algo no solo bueno hacia mi Dios, sino que igual muy bueno hacia la humanidad. Porque, bueno, nosotros consideramos que para servir a Dios hay que servir a los hombres. Entonces, yo consideré que era una oportunidad para mí de ayudar a la humanidad y, al mismo tiempo, de agradar a Dios. Entonces, me metí de todo mi corazón hasta que un día nazca una pregunta en mí que se quedó sin respuesta incluso hasta el día de hoy. ¿Y cuál es esta pregunta, entonces? Bueno, estuve mirando una tarde la televisión mientras yo tengo que decir algo que siempre que lo digo me da vergüenza. Yo recibía 7.000 preservativos por mes para repartir gratuitamente. Pero yo repartía unos 1.000 y los 6.000 yo los vendía. Yo digo que me da vergüenza porque, en realidad, no tenía que vender. Yo tenía que repartir los 7.000. Pero resulta que la vida en Camerún no te deja muchas opciones. Entonces, yo vendía para ganarme un poco de dinero. Entonces, trabajando en el tema, una tarde yo miraba la televisión y salió un médico en una tarde que se hablaba justamente de VIH-CIDA a la televisión. Y este médico se puso a decir que el mosquito podía contagiar al picar a alguien que está infectado por el VIH y luego picar a alguien que no esté infectado le puede contagiar la enfermedad. Y eso pasó como un aire, un aire y nada más. Pero al día siguiente, vinieron a corregir lo que había dicho el médico un día antes. Y cuando lo había dicho el médico, yo ya sabía que oficialmente no se contagia el SIDA por picadura de un mosquito a una persona contagiada, a una persona no contagiada. Yo sabía que oficialmente no. Pero cuando volvieron a salir a corregir lo que había dicho o a rectificar o a no sé cómo llamarlo, lo que había dicho el otro médico, surgió allí de la nada una pregunta. Y yo dije en mí, pero este hombre me parece que tenía razón. Lo que están diciendo ahora no me contesta una pregunta que está surgiendo en mí. Si se dice que con una jirenguilla inyectando a una persona contagiada y luego inyectando a otra persona con la misma jirenguilla no contagiada, se contagia el virus. Entonces, yo sé que el mosquito tiene prácticamente el mismo mecanismo porque tiene una aguja que introduce en la vena y esta aguja se empapa de sangre y esta sangre si está contagiada, ¿cómo resulta que cuando va a picar a otra persona que no esté contagiada, esta sangre esta vez no le contagia? Y esta pregunta surgió y me quedé con la pregunta diciendo yo tengo que preguntar al día siguiente al responsable, al que nos daba informaciones para educar a la gente sobre el tema. Pero esto hubo algo que hizo que tú ya te cuestionases, porque lo que has estado diciendo es de una forma u otra, excepto un matiz de si un mosquito puede transmitir o no, que considerando que el VIH existiese, pues sería una posibilidad que oficialmente se descartó y habría que aclarar por qué la descartaron, porque tu razonamiento es absolutamente bio-lógico y por lo tanto habría que verlo, pero la cuestión es que hasta este momento tú aún te movías en general en el cuadro oficial. ¿Qué es lo que te hizo cuestionar ya en el cuadro oficial? Incluso, como te reconoces con vergüenza, aprovechándote. Como hacen muchísimos, muchísimos hacen, y no solo en África, aprovecharse de todo el dinero que se mueve en el tinglado del SIDA. Entonces, ¿cuál es el punto que te hizo ya empezar a cuestionar seriamente la versión oficial del SIDA? Yo me fui al día siguiente... Perdona una interrupción, porque como africano, hablar es un arte de todos, excepto los occidentales modernos, que esto se va perdiendo y se sustituye por SMS o Twitters, o sea que procura no explayarte demasiado porque nos vamos a ir fuera de tiempo. Al día siguiente yo me fui a ver al médico que estaba encargado de informarnos o educarnos sobre el tema para luego nosotros educar a los demás. Yo me fui a verlo y le planteé mi pregunta y me asombré que se quedó en blanco, no me pudo contestar para nada. Es que es biológica tu pregunta. Entonces, cuando no me pudo contestar, en mí empezaron a surgir más preguntas que, bueno, significa que nadie está en seguridad. Si nadie está en seguridad aquí, ¿de qué me sirve usar preservativo? Si usando preservativo luego picará el mosquito a alguien que esté contagiado y luego este mosquito me venga a contagiar después. Pues yo entendí primero que lo que estamos haciendo con preservativo no vale mucho, no ayuda mucho. Y pensando todavía que existía el tema, entonces yo dije, este hombre sabe menos, yo tengo que preguntar más allá. Pero más subía escalones para preguntar a gente más importante, más supuestamente conocida en el tema, yo llegaba siempre a chocar con la pared de que no sabían ellos. Nadie me contestaba y decían, lo miraremos. Y me quedé con lo miraremos como unos ocho meses en una pregunta que para mí era urgente. Porque yo necesitaba una respuesta, no solo para mi propia seguridad, sino que para la seguridad de los que yo supuestamente tengo que educar en el tema. Entonces, más no me contestaba. Empezó a surgir una duda, que si no hay respuesta en eso, algo no va bien. Y si algo no va bien, yo tengo que saber lo que no va bien. Entonces, allí llegué a escuchar un día que, escucha, aunque todo el mundo esté en peligro, no pasa nada porque hoy al día hay un tratamiento retroviral que te ayuda a matar lo máximo de la infección y dejarla a un punto indetectable. Y cuando me dijo dejarla a un punto indetectable, otra vez me surgió una pregunta. ¿Por qué no lo deja al punto cerro? ¿Por qué solo lo deja al punto indetectable? No, porque el virus llega a entrar en puntos donde el medicamento no puede llegar. Allí es donde la pregunta surgió. Si el virus llega a un punto, ¿qué es lo que impide que el medicamento igual llegue a este punto? ¿Es que no queremos acabar con la enfermedad o qué? Allí uno se dice, aquí hay algo que ya no va bien. Porque todas las preguntas se quedan sin respuesta. Y nosotros como iglesia visitamos a centros donde se dice que hay gente con sida y todo. Visitamos a centro, pero yo lo que encontraba en esos centros era gente con gripe, era gente con, no sé, tuberculosis, enfermedades comunes. De siempre. De siempre. Y yo preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre la gripe de este hombre y la gripe del que no está seropositivamente detectado? ¿Cuál es la diferencia de los dos? Me dice el médico, no, no hay diferencia en la gripe, solo que el otro tiene CD4 para luchar y este ya no tiene porque el virus mató. Y la pregunta quedaba en mí, si este igual se muere y este se muere, los dos se mueren y declaran que uno se ha muerto de sida y otro se ha muerto de gripe. Pero los dos yo veo que se ha muerto de gripe. La pregunta estaba ahí sin dudar y me metí a buscar informaciones para yo saber lo que no me contestaban. Y lo vuelvo a decir, yo no buscaba información negacionista, no, no. Hasta encontrarme entonces con otro tipo de información donde decían que es una información diferente que dice que no existe. Y yo dije, pero si he visto a gente enferma, ¿cómo que no existe? Aprender, luego me di cuenta que no, el virus no se había aislado y dije, pero ¿de qué estamos predicando entonces? Cuando fui a ver al médico responsable de educarme y ya tenía más preguntas científicas y lo fui a ver, me asombré que él no tenía respuestas científicas. Las que me daba a mí eran, las pruebas que él tenía eran las víctimas del VIH. No tenía ninguna respuesta. Todas las respuestas a mis preguntas eran, ¿tú no ves a la gente que se está muriendo? Y yo le digo, yo veo a gente que se mueren de gripe, yo veo a gente que se mueren de herpes, de malaria y todo. Pero tú me estás diciendo que se mueren de sida. Yo no te voy a creer porque tú me dices que tal se ha muerto de sida. Yo quiero creer en el VIH si soy científico. Yo en mi caso, yo soy cristiano convencido. Vosotros no queréis creer en Dios porque no se ve Dios. Ahora parece que se cree en el VIH aún sin ver al VIH. Entonces hay algo que aquí no va bien. ¿Por qué tenemos que creer al VIH sin verlo y no podemos creer a Dios sin verlo? Si yo tengo que creer al VIH sin verlo porque lo ha dicho Luc Montagnier que lo vio, entonces yo tengo que creer más en Dios porque el Papa es más importante que Luc Montagnier y dice que ve a Dios. Entonces cuando venga el Papa yo me tengo que arrodillar delante de él. Y me decía él, no, lo del Papa no es tan evidente como lo de Luc Montagnier. ¿Dónde está la diferencia? Los dos dicen que vieron una cosa. No, pero es fantástico porque el propio Luc Montagnier desde hace años ya reconoció que nunca habían purificado las muestras con las que estaban investigando. Por lo tanto, nunca pudieron aislar el VIH y por lo tanto no es cierto que nunca haya visto y que sus artículos científicos demuestren que aisló un virus. Lo que me encantaría es que tu testimonio ayudase a que otras personas que han empezado a hacer preguntas y se han ido, porque es también mi caso, yo la primera pregunta que me hice es cómo es posible que haya parejas estables con un montón de años que están conviviendo, desde hace tres meses están usando preservativo porque uno ha dado positivo y el otro da negativo cuando han tenido relaciones sexuales durante años y años sin utilizar preservativo. Y me ocurrió lo mismo, cuando empecé a preguntar me encontraba respuestas absolutamente vagas y cada vez que iba profundizando ya es que la única respuesta, entre comillas, es descartar. O sea que de hecho el VIH es una pseudo-religión donde los predicadores de esta pseudo-religión cobran cada final de mes un montón de dinero, la inmensa mayoría, sacan comisiones de todo este tráfico o de la corrupción como tú mismo al principio hiciste y lo importante de tu contribución es que permita e invite a muchos más a cuestionar la supuesta epidemia de Sida en África en primer lugar, porque ahí me contaste también una cosa muy interesante con el tema de que el VIH viene del mono porque comunidades africanas comen carne de mono. Bueno, justamente yo soy de la comunidad que come mono y yo quiero decir a la gente que me escucha que es muy buena carne, que es mejor. Y resulta que yo sé oficialmente que el VIH no resiste a más de 60 grados calor. Y nosotros para comer el mono yo creo que incluso es la carne más dura de cocer que he visto. Nosotros cocinamos con fuego de leña porque en el gas vas a gastar una bombona de gas y eso no se te va a ablandar la carne. Entonces le echamos leña y le echamos leña y las mujeres, bueno que son las que cocinas mayormente en África, lo dejan al fuego con una especie de leña que no se te apaga toda la noche, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Entonces me asombro cuando he leído aquí en España que porque las populaciones de Sur Camerún, de donde soy, comen el mono, entonces se tomaron el virus comiendo. Yo me di cuenta y yo pregunté en mí, si es así, ¿cómo pudo este virus resistir a un fuego de al menos, por lo menos, 250 grados toda una noche y este virus no se murió? ¿Cómo los antiretrovirales pueden matar un virus que 250 grados no pudieron matar? Uno se da simplemente cuenta que es una mentira muy abierta. Lo malo es que el ser humano no se atreve nunca a cuestionar lo que dice la televisión, no se atreve nunca a cuestionar lo que dice un periódico. El hecho que está escrito es señal de verdad. El hecho que lo diga un periodista en la televisión parece que es verdad absoluta. Con tal que digan Bin Laden fue quien destruyó las torres gemelas, ya es verdad. Yo digo que no, tenemos que cuestionar las cosas y cada vez, cada vez y lo digo con seguridad absoluta, cada vez que alguien cuestione el tema VIH se queda sin respuesta y las respuestas más fiables son las que hoy llaman disidentes o negacionistas. Cuando vemos, cuando nos hacemos todas las preguntas, la única respuesta fiable o válida es que no existe. Quisiera hacerte una última pregunta en un minuto porque ya se nos ha faltado el tiempo. ¿Qué es lo que hizo que me llamase a raíz de leer mi artículo? Pero ¿quién quiere acabar con el SIDA? Yo, esta pregunta es la que siempre me estoy haciendo. ¿Quién quiere acabar con el SIDA? Cuando yo leí tu artículo, dije en mí, hay alguien que quiere hacerlo. Tenemos que unirnos todos para poder hacerlo. Vuelvo a decir, no me ha tocado a mí, pero si ustedes vean a los africanos que sufren moralmente ya debido a la pobreza y luego les añade una mentira que le dice, tú vas a morir dentro de poco porque no tienes medicamentos para comprar, tú no tienes dinero para comprarte medicamentos y luego el dinero que ya no tiene, lo poco que tenía para comer, se está comprando otra vez la muerte, es que lo único que te queda es levantarte y luchar. Por eso te escribí y dije, aquí hay alguien quizá que puede ayudarme por lo que pasa a África. Gracias. A ti, a ti Luis. Gracias. Bien. Y esto me facilita muchísimo entrar en el apartado siguiente, que es ¿qué hacer para acabar con el SIDA? La propuesta que hoy les hago es traída de la mano del testimonio de Filip. Es justamente hacer o invitar a hacer lo que lo que llamo testimonios anónimos pero verdaderos. ¿Qué quiere decir con esto? Hemos ido viendo con los años que aquellas personas que se atreven a hacer un testimonio público de lo que han visto dentro del campo del montaje del SIDA son presionadas, son amenazadas por quienes cobran para ir manteniendo el tinglado el tinglado SIDA. Y por esto, desde hace ya un par de meses, no pido testimonios, pido testimonios anónimos pero verdaderos. Anónimo, queriendo decir con esto, no solo que no aparezca un nombre de la persona, sino tampoco aparezca referencias a médicos, a hospitales, a ciudades, ni siquiera a países, para el fin, con el fin de evitar que esta persona reciba represalias. Y al revés, invitar a muchas a que se atrevan a dar testimonio. Este testimonio anónimo debe ser verdadero. Anónimo para garantizar la seguridad y verdadero para que todo lo que se cuenta, como nos ha hecho a cara descubierta Filip hace unos momentos, todo esto que se cuente sea cierto, sea auténtico y sea una forma de contribuir a acabar con el SIDA. Por lo tanto, invitación a usted, si conoce el tema desde dentro, o a cualquier persona que a través de usted pueda saberse, pueda saberlo, la invitación a la confección de testimonios auténticos pero verdaderos. Y con esto ya entramos en la siguiente fase fase del programa, que es Modernidad o Tradición. Y entramos ya en la cuarta parte de cada programa, que lleva como título genérico Modernidad o Tradición. El aspecto que hoy quiero abordar, después de casi media docena de programas con esta disyuntiva, es qué es la tradición, cómo conocer lo que es la tradición. Un antropólogo, cuyo nombre no recuerdo y que si algún televidente lo sabe, le agradecería mucho que me haga llegar, un antropólogo afirmaba que para conocer una civilización, por lo menos hay que conocer dos, porque si solo se conoce una, siempre uno se mueve dentro del marco de esta civilización, dentro de la concepción del mundo, de la concepción de la vida, de la concepción de la muerte, de los valores, de las creencias de esta civilización. Y por lo tanto, todo lo que pueda salir del interior de esta única civilización, serán siempre retoques de la misma civilización. Y se ha sido desgraciadamente, se ha sido desgraciadamente, lo que ha ocurrido con los movimientos revolucionarios, que en la medida que habían hecho suya la modernidad, lo único que han hecho es llevar más adelante, más hacia expresiones más duras aún, de la modernidad. Y en esto me impresionó mucho, me influyó una conferencia que dio un líder quechua y mara de los andes americanos, Wankar se llamaba, que dijo en un momento determinado, nuestra catástrofe han sido las cuatro M's. El militar, yo asentaba con la cabeza, a su derecha, bendiciendo a los misioneros, yo asentaba con la derecha, les quiero recordar que entonces yo era marxista, el tercer, detrás, la tercera M, el mercader y siglos después el marxista. Y yo, que era marxista, pues ahí ya no asentí con la cabeza, me impactó muchísimo lo que decía aquel hombre. Luego entendí que esto es el papel que ha hecho justamente el marxismo en unos lugares en forma más bruta y en otras menos, pero, por ejemplo, la China, pues fue radicalmente transformada a raíz de la victoria del Partido Comunista dirigido inicialmente por Mao Tse Tung. Y es uno de los países donde probablemente la tradición tiene que estar más escondida, como mínimo, en su aspecto más profundo, más importante, que es el taoísmo, aunque es difícil canalizar el agua al 100%, aunque el aspecto más público, más general, el confucianismo, pues haya tenido que ir siendo cada vez más reconocido. ¿Cómo conocer lo que es la tradición? Pues yo lo mejor que puedo hacer es recomendar la lectura de René Guénon, un autor francés que vivió entre 1886 y 1951, que en vida escribió 17 libros, que son como un puzzle, que van completando una obra, y ya luego han salido póstumos una veintena de libros recogiendo artículos que estaban dispersos, cartas, etc. René Guénon es una obra única en el mundo por dos razones. Primero, porque en el resto de civilizaciones, donde afortunadamente siguen existiendo las formas tradicionales respectivas, de formas más abiertas o más cerradas, por ejemplo, hay zonas de la India donde se puede decir que 400, 500 millones de indios viven bajo el shibaísmo Kashmir, que probablemente es la tradición más antigua que sigue perviviendo sobre la tierra. Es tan antigua que aún no llegó a producirse ni la separación entre esoterismo y exoterismo, ni tampoco la división en castas, tan considerada como imperando en toda la India, cuando resulta que hay como unos 500 millones de indios que siguen viviendo en una sociedad sin castas. René Guénon, en estos países donde hay formas tradicionales y donde se va transmitiendo la tradición de maestro a discípulo, se va transmitiendo oralmente, que es como se transmite el conocimiento profundo, pues una obra como René Guénon no hacía falta. En cambio, en el occidente moderno, que como he dicho varias veces, es la primera y única sociedad construida negando la dimensión espiritual del ser humano, aquí sí que hacía falta alguien que desea conocer a los occidentales modernos, nos desea conocer lo que es la tradición. Y esta función la cumplió René Guénon. Luego hay toda una serie de otros autores tradicionales, que cada artículo de ellos, para mí, y espero que para usted también, si se anima a leerlos, pues son fuente de cantidad de elementos nuevos, como Ananda Kumaraswamy, que tiene un capitulito en un libro que debe estar por aquí, que se llama el espantajo de la alfabetización. Yo, que había impulsado, había potenciado, había ayudado a campañas de alfabetización en el mal llamado Tercer Mundo, pues me doy cuenta de que la alfabetización fue y puede seguir siendo, excepto en zonas ya muy desestructuradas, en el resto sigue siendo un elemento de ruptura de las sociedades tradicionales. Otro autor importante, pues es Titus Rulhardt, y hay un libro escrito por un tradicional español que se llama Manifiesto contra el progreso, escrito en un castellano ferviente, un castellano impactante, riquísimo, y que justamente expresa como la idea de progreso es otro fruto de la modernidad y como las consecuencias graves que esto tiene en los distintos aspectos de la vida del ser humano y de la sociedad. Y una tercera fuente de elementos para ir conociendo lo que es la tradición, para irse entrenando en adoptar el punto de vista tradicional, son las obras de representantes más cualificados de tradiciones que siguen vivas y que unos de los que están consiguiendo mayor repercusión probablemente son los nativos norteamericanos, pero que también entrenándose en separar grano de paja, pues en ellos, en otros autores de tradiciones latinoamericanas, para facilitar en este caso la lectura, pero también en lo que nos lleva, nos llega de otras tradiciones, la que probablemente se está más instaurando en Occidente es el budismo, aunque ahí habría que ver también hasta qué punto, en nombre de un pragmatismo político, pues se está escondiendo dimensiones espirituales importantes, pero de todas formas, leer, bueno, o ver, porque está viendo reportajes, DVDs, películas enteras que de una forma u otra, y películas, algunas de ellas que han llegado a las pantallas de forma amplia, como la misión o como el último samurái, pues ahí hay elementos, si uno se va abriendo a la existencia de la tradición y tiene sed de ir, bueno, no lleguemos tanto como a sed, pero sí ganas de ir conociendo la tradición, pues se da cuenta que hay elementos, o bailando con lobos, por ejemplo, donde la masacre que los blancos hacen de los bisontes, pues deja enmudecidos y deja destrozados a los pieles rojas que han estado haciendo bailes y rituales sagrados, preparándose para volverse a reencontrar con el bisonte, que el ciclo de la vida les vuelve a poner a su alcance, y poder obtener, aprovechando todo del animal, poder, al que matan con respeto, y esto es muy importante, en el último moicano también se ve este hecho, como antes de matar al ciervo al inicio de la película, pues con respeto oran y preparan, se preparan para cazarlo, pues los indios que se encuentran con las moles que han dejado los blancos después de simplemente arrancar las pieles, pues les dejan enmudecidos porque es algo que no pueden comprender. Justamente, empezar a comprender dentro de la sociedad occidental moderna, la única sociedad antitradicional, empezar a comprender elementos de la tradición, es una forma de cambio cualitativo que es la que iré reforzando en futuras sesiones de modernidad y tradición en futuros programas. Y con esto ya abro la ventana hacia la quinta y última parte que es la no noticia. La no noticia de la que quiero compartir en este programa es la importancia del agua de mar. No sé cuántas decenas de miles de kilómetros de costas hay a lo largo de todo el planeta, no sé cuántos millones de personas están viviendo a un lado o a distancias muy cortas de las costas y en partes desgraciadamente importantes de estas poblaciones resulta que mueren cantidad de niños y están enfermas cantidad de personas y ni los padres, ni los maestros, ni los médicos, etc. de estas poblaciones saben que al lado, a una distancia, al alcance de la mano, en muchos casos o relativamente fácil de conseguir, se encuentra agua de mar que resulta ser que es el mayor alimento y el mejor medicamento que existe. Sería una buena noticia que esto circulase ampliamente, pero ¿quién le pone barreras al mar? Las barreras se ponen, las están poniendo a la información sobre lo buena, sobre lo positiva, sobre lo nutritiva y terapéutica que es el agua de mar. Y está ahí al lado. Solo cambiar de chip, solo dejar de ser tan modernos como se pretende y como la industria farmacéutica en particular quiere cada vez que se sea, pues permitiría acceder a este elemento vital importantísimo. La idea que se está extendiendo es que el agua del mar está contaminada, entendiendo por esto que se pueden coger infecciones en el mar peligrosas para el ser humano. Esta idea es absolutamente falsa. ¿Por qué? Porque todo microbio, bueno, aparte de cuestionar la visión gérmica de la enfermedad, pero todo microbio, que es lo que hago y que ya irá saliendo en futuros programas, todo microbio que supuestamente puede provocar una enfermedad en el ser humano, sería automáticamente destruido si entrase en el mar. ¿Por qué? Por diferencia de concentración de sales, la presión osmótica en décimas o en todo caso poquísimos segundos eliminaría estos microbios. Lo que el mar sí puede estar es polucionado, pero denunciar de la polución de los mares está ya llevando a enfrentarse contra industrias muy poderosas y en este sentido los medios de comunicación de masas cuando quieren desprestigiar al mar hablan mucho más de contaminación que no de polución. Pero aquí es una de las maravillas del mar, que es el regenerador universal. El mar tardará más o menos, pero es capaz de ir reciclando y regenerando todo lo que se pone a su alcance. La idea que se nos vende también es que el mar es agua salada y una cosa es que el mar tenga sabor salado y la otra es que sea agua con sal. Y cuando se apunta hacia esto se insinúa con sal común, es decir, con cloruro sódico. Y teniendo sabor salado el agua de mar, el agua de mar resulta que tiene todos los elementos de la tabla periódica. René Quintón, que es un autor francés que desgraciadamente su libro se ha dejado de publicar y no, aunque espero que se reedite, no he encontrado un libro introductorio importantísimo. René Quintón fue un francés que a finales del siglo XIX recuperó en Occidente la importancia del agua de mar y él intuyó entonces que el agua de mar tenía que tener todos los elementos de la tabla periódica. Posteriormente se han ido encontrando, no sé si definitivamente todos, sino prácticamente todos, en porciones cada vez menores, pero además biodisponibles, lo cual es un concepto biológico importantísimo, porque biodisponibilidad significa que el cuerpo humano puede disponer para sus necesidades biológicas de estas moléculas. La mayoría, por no decir todas, no me atrevo a decirlo, pero es mi hipótesis, que ninguna molécula de síntesis química es asimilable por el cuerpo humano, sencillamente porque no es biodisponible, pero por ahora lo dejo formulado como en la hipótesis a demostrar. Pero el agua de mar tiene todos los elementos de la tabla periódica y además de forma biodisponible. El agua de mar sería un sustituto importantísimo del plasma sanguíneo, las transfusiones que se hacen en los hospitales, todo iría mejor y sería muchísimo más económico con agua de mar. Y finalmente, por hoy, el agua de mar se puede empezar a tomar contacto con ella, aparte con baños, con fricciones, con masajes, etc., bebiéndola. Sobre esto he traído también un par de libros sobre el beneficio de beber agua de mar. Y esta es la buena noticia que quería compartir con ustedes y que pueden profundizar entrando en internet, poniendo agua de mar y se encontrarán ya con cantidad de documentos y de información al respecto. Con esto finalizo el programa de hoy y les invito a la próxima sesión de En qué sociedad vivir. Gracias. ¡Gracias!